Navegando Puntura Estaba cambiando Canta unido Para más yador que duele azul marido Los olor y colores se me han confundido Madera rusa a mi tierra verde del mar Soy de arena y viento y también sal y sentimiento No quieren ser de mal adentro y dejar mi ser a navegar Quiero llegar a estar con el mar, el río, el campo y la ciudad Hagan a la misma canción bajo el ritmo de la libertad Pues si acaso no obligan de ir a intentar de nuevo cabida Si mi corazón te lo diga conmigo y me encontrará Si, tu gente en la primavera también, con mi caja de palera también Si, tu gente en la llena también, tu gente en tuota de poema también Si, tu gente en tímido de la piel que sale café con este Las díneas las sondes, los dibujos y los fileros Por fin, mi danza va a la canción de colores diferentes Con tu estilo de amor, con tu soñar, te la hace por este Dile yo como lo, en mi contínio Dile yo como lo, antes mi canción Calibé, 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 calibé Calibé, 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 calibé ¡Claro! 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 Gracias.